Muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias. Y bien, ahora invitamos aquí a la mesa a que nos acompañe Heriberto Yefres. Heriberto Yefres, hoy en la mañana ha dictado una conferencia sobre el poética y exofilosofía y le ha dado una rota de hocico a casi todo lo que uno tiene que enseñar en un programa de estudios de lingüística y literatura, entonces estoy muy contento de que ahora esté en el lado práctico, eso es formidable, se me hace fantástico, pues bienvenido Heriberto, además eso es algo raro que se llegue a conjugar un fenomenal crítico con un fenomenal poeta, entonces ya verán ahorita de lo que hablo y pues adelante Heriberto. Muchas gracias. Voy a leer unos textos de una serie que estoy todavía construyendo, quise traer algo, digamos, directo de la computadora y los cuadernos. El título tentativo de esta serie es, Leves canciones del ente contemporáneo con el retirado espíritu. Primera, poetizar es promesa y lance, don y desastre, absoluta entrega sicaria al instante, desesperado del instante nada más. Yo contemplo, todo es sagrado y peligro, un sol eterno que nunca muere, esta sola estrella no sabe apagarse jamás, una llama viva que nada apaga, hay un relámpago que no se marchará. Y todo mi canto actual es para repetir que existe una sola estrella que no sabe apagarse jamás, un canto roto a un sol eterno que yo contemplo intacto una y otra vez su luz incesante da, una llama viva que nada apaga, un relámpago que no se marchará. Y todo mi canto actual es para repetir una sola estrella que no sabe apagarse jamás. Y sin embargo, este canto accidentado terminará, pero yo me entrego, sin duda, a repetir, hay un relámpago que no se marchará, un sol eterno que nunca muere, contrario a todo canto que atardece y acaba en cualquier lugar. Yo me voy, Señor, en mi canto incendiándome, en el devoto deseo de una eternidad que no conoceré jamás, un sol que no he de contemplar sin fin, y por una divina insensata sensación no me resigno a un silencio que sé mejor. Soy ese rayo que no fructificará, este ente contingente y desentonado, y por esta certeza incierta no quiero mi canto interrumpir, aunque sé que pronto expirará, y no habrá alabanza que pueda yo concluir. En deuda quedaré contigo, oh Dios, debidamente no podré adorarte hasta el final, pero antes permíteme, alabado mal, una última vez repetir y abrazado extinguirme al tronco tronco ardiente que yo sé muy bien, esta sola estrella no sabe apagarse, un relámpago que, una llama viva que nada, un sol eterno que nunca. Y esta es la tercera leve canción. Amiga, te obsequiaré una herida, chiquilla, para que respires por la fisura. Alma, fijés a eres y yo fugaz, y así en mi paso cortaré un punto de tu magnífico tejido, y unos poquísimos hilos tuyos serán un enjambre inusual, un asiciante destejedura, un estropeo sin sutura, una zona de extraño tono, que por contacto el contingente ente araña la tela divina. Y al escuchar la falla, tú misma, alma mía, recuerdes que el ente finito que hospedó tu infinidad dejó en ti un rasguño, violentó con tu red su nudo. Y cuando yo ya haya partido, tú escucharás la rasgadura, murmurar hasta la eternidad, y reirás de aquel ente finito que dejó en tu inmenso tejido este mínimo desperfecto, una grieta, amiga mía, por la que susurrará el devenir, aunque seas tu inmortal, y no debiera tener estrago tu estructura, amiga mía, por vincularte conmigo, mero mortal, de gente y una herida, para que cante dicha fisura, casi inaudible, lírica infinita. Cuarta. Hay silencios técnicos, donde es mejor no improvisar o deliberar banales todas las palabras ante el colapso del poema. Silencios que son un duelo a lo que pudo ser y no fue, quizá, jamás. Y duras menos de un momento y se van. Yo te propongo, ex amada, que tú camines tu vida nueva y yo, mi episodio material. Y esperemos, ante ciertos sitios y ciertos objetos, el discreto tiempo asesino de recuerdos. Y si la vida, por error de programa o trámite de economía, un minuto nos pone un metro, guardemos uno de esos silencios técnicos. Cuando se destruye un amor así, no hay nada que decir. Sexta. Las palabras son máquina diccionaria y criminal, patrones piratas, hegemanías, que contagian cuerpo a cuerpo visiones y sentimientos lastres de otro tiempo. Aquí y ahora no tiene ancestros, en pero, sus voces están cautivas en la cripta destrozada del presente, y su eco tergiversa, toda sílaba terminante, y cada cosa que pensamos novedad, toda vanguardia, errancia, posvanguardia, destiempo de fantasmas. Séptima. Este mal novelista que yo encarno, compone rudimentaria retropoesía, para saber si el secuestro de lo ridículo lo lleva al extinto interior del texto. Y el paladeo manuscrito del residuo, oído al onimio atento, permite entender la clausura del aliento. En poemas encuentro mis personajes, voces y paisajes. Este mal novelista, sílaba a sílaba, ensaya el retorno del verso. Siento diestra confianza de escribir mis pensamientos, como dictado continuo de mi mente. De mi mente que no es mía, yo soy el secretario apenas de esta literatura. Y a veces confieso su corrector de estilo. Y alguien más que desconozco en mi lengua saliva. Ignoro la medida, pero apunto esta desmesura que me dicta. Más no siempre, porque el enigma se resuelve, pero el misterio avasalla la confianza previa, y la escritura tiembla y detiene el dictado. El lenguaje se apodera y estruja. Toda configuración estable, y todo acto literario ocurre en el mercado, sí, pero por el abismo asediado. Novena, o de la ansiedad. Sospecho que en la enfermedad Dios moldea, incierta, zozobra y neologística. Patologías, absurdas epifanías, trastornos revelatorios del porvenir. Las enfermedades prefiguran algo que quizá no ocurra. ¿Qué son mis síntomas frustrantes que los psiquiatras diagnostican vía manuales semestrales y tratan con pastillas, sino Jesús jugando con sus dedos entre los rizos de su largo cabello? Todos mis malestares y ataques son titubeos de Dios esculpiendo sin plan previo. Juega conmigo la virgen, traviesa, una enfermedad inventa y me la pega. Ataque de un factor ignoto, esta ansiedad que yo alimento, por ti será receptáculo y sagrado experimento. Y estos males que sufro en psique y cuerpo son un código que Dios ideó y cuya contraseña Adred extravió. Dios se metió en mí, su coito interrumpió y me dejó temblando, narcisismo y enfado. Solamente el vacío turgente que padezco atestigua nuestro nulo amorío y martirio, haciendo del estúpido laberinto sol poniente en el mar. Y el diabólico día iterará, no obstante, este ciclo inconcluso y lupcorpóreo que los médicos no entienden. Así sellarán ella y él, vía esta extraña enfermedad adicional, nuestra fusión que ya no fue. Décima. Aunque las cuatro nobles verdades del Buda y cuatro generaciones de teoría crítica dictaminan que el yo no existe, algo aquí grita. Es el animal quien liriza y mística mastica. Ruta al matadero, la bestia necesita música. Y un décima y última. Un décima, leve canción o del poliamor. Es iluminación oscura amar dos amadas. Amar es de por sí una utopía, amar de más desgarradura. Ese amar plagado de más amor es querer ser Dios y Lúcifer. Quizá el poliamor sólo advendrá en el porvenir, cuando naufraguemos del capital a la comuna. Pero he de advertir, la comuna no será la utopía feliz que la desgracia del capital imagina. Por definición, toda dialéctica es pervertida. La comuna es la forma superior de la desilusión. Y si la visión me ha dicho la verdad, la comuna será más terrible que el capital. Y será en ese ulterior escalofrío, propio del nuevo reino de lo uno, que el foso del ser acogerá el amor de tres. Muchas gracias.